Todos los organismos internacionales en este momento nos sitúan aún en el primer lugar de crecimiento y eso nos obliga a que continuemos sosteniendo estas políticas de medida económica que son muy importantes. Año tras año, diversos organismos internacionales realizan proyecciones de crecimiento económico de diversos países y regiones para proyectar el clima de inversiones. Estos organismos, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Cepal, en los últimos años han destacado la expansión del PIB boliviano, pese a que siempre proyectan una expansión menor a la que logra el país. Desde luego que son importantes estos cálculos porque nos permiten de alguna forma contrastar con los cálculos y las proyecciones que hacemos internamente. De manera general, tanto en FMI, Banco Mundial, Cepal, ha habido como una reducción en las previsiones del mundo, o sea, no solamente en el caso de Bolivia, sino del mundo y de América Latina, porque la economía está empezando a presentar algunas señales de estancamiento. En el caso de Bolivia, a pesar de todo eso, seguimos a la vanguardia del crecimiento de la región. Importante mencionar que los últimos 12 años en Bolivia, gracias a políticas implementadas a través del modelo económico social productivo, ha permitido un saludable crecimiento. Bueno, lo que creo que sostiene gran parte de nuestro crecimiento es el mercado interno. Lo que hemos conseguido es que la gente tenga los recursos para poder hacer los gastos, fomentar la demanda interna. Hemos estado diversificando la economía y eso hace que de alguna manera los golpes del mercado externo no nos peguen muy duro. En el peor momento, cuando ha bajado el petróleo, cuando han bajado los minerales, eso es algo que lo reiteramos, aún cuando ha sucedido eso, Bolivia ha seguido creciendo. El resto de los países se han visto afectados y han tenido que tener en algunos casos tasas de crecimiento negativas. Recordemos que días atrás la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, subió la proyección de crecimiento para Bolivia de 4,3% a 4,4%, lo que ubica al país entre los líderes en la región para esta gestión. Hay mis internacionales que van haciendo ajustes y que van proyectando crecimientos. La CEPAL es el que más se aproxima, nuestro gobierno lo que ha hecho es una proyección de 4,5%. Estaríamos diciendo que la CEPAL se está acercando, seguramente viendo algunos comportamientos que están sucediendo en la economía boliviana y creo que por ese lado el ajuste a la suba siempre es positivo y debería darnos a toda la población, a todos los sectores, a todos los agentes económicos, ánimos para poder conseguir esto o más de ese crecimiento. Por otra parte, Bolivia seguirá liderando junto con Paraguay el crecimiento económico en la región. Al menos así informó el Fondo Monetario Internacional, FMI, a octubre de este año, por lo que el organismo le da al país un crecimiento de 4,3% y para el 2019 esta tasa se contrae a 4,2%. El Banco Mundial BM proyectó que la economía boliviana tendrá un crecimiento de 4,3% durante el 2019, el más alto de Sudamérica, mientras que la región crece a un ritmo de 1,7%, respaldado principalmente por un repunte del consumo privado. Durante estos últimos cinco años, los sectores que más han aportado al crecimiento han sido los sectores locales, o sea, lo que se llama la demanda y el objeto interno, ¿no? En tanto que la demanda externa más bien un poco nos ha jalado hacia atrás, ¿no es cierto? Hemos tenido un término de intercambio que ha afectado más a Bolivia en relación a los otros países, sin embargo, Bolivia ha respondido con su mercado interno. Es importante mencionar que Bolivia desde el 2006 en diversas oportunidades ha liderado el crecimiento económico, llegando así a obtener tres años consecutivos de crecimiento económico y cinco descontinuos de ser el líder en expansión de su Producto Interno Bruto en la región, esto como resultado de políticas de dinamismo y redistribución económica de sus ingresos.